Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a por el vídeo final de Mulaka. Vamos a acabarlo. Nada, os dejo con él. Vale, estoy... ¿Esta es la zona nueva? Si no. Creo que sí. En principio... A ver. Vamos a movernos. Estaba en una zona que parecía que iba a venir un montón de parkour. ¿Qué narices? ¿Por dónde es? Hostias. Que me subo a las piedras, tú. ¿Dónde estoy? Demonios. Estoy poseído. Eh... ¿Hola? Ah. Igual. Igual es hacia arriba, ¿no? No sé por qué me da que voy a morir mucho aquí. Vale. No hay nada. Ahora mismo solo es... Hacia adelante... Y punto. ¿Por ahí detrás hay algo? ¿Y esto? No. No me pones esto para nada, ¿no? Igual sí. Para los que nos gusta explorar. Pues nada, la voy a tirar hacia adelante, punto. Tengo que llegar allí. Vale. 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 Cuidado. Que nos quedamos sin energía. Vale. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué narices? ¿Y esas cosas? Supongo que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Lo he matado? Tampoco sé si... Esto... Vuelve a tirar. Vale. Vuelve a tirar. Es absurdo, ¿no? Allá abajo hay como una arena de combate. Podría irme hacia allí. Subir. Ir hacia ese lado. Si bajo, voy a poder subir. Es que parece que no. Ah. Sí que se puede. Vale. Vale. Igual estas explosiones me ayudan un poco con los enemigos. Vale. Vale. Vean. Bien, bien, bien. Cuidado Vale, bien Perfecto Vale Ya está Ya está ¿Y esto para qué me sirve? Vale Solo peleas y ya está Supongo que es por si te caes En el trayecto Es como una mini trampa En plan, pues ahora tienes que pelear Si te caes Yo lo he hecho Sin tener que hacerlo Vale Pues que justito llegas Vale Vale Aquí voy a necesitar el escudo Esto me va a mandar hacia allá No llego, tío Pero esto es para eso Exactamente Vale Vale, ahora sí Nada de pegar Yo llego aquí Vale Esto es para pillar un objeto Que hace siglos que no pillo El arco iris es malvado por la naturaleza Su aparición significa el final de las lluvias Es por esto que algunos Tarahumaras Lo persiguen con cuchillos y piedras Intentando cortarlo Ah, muy bien Vale Realmente esto es para un coleccionable Y hay que ir hacia allí Yo sé el nivel este, eh Telita con él Pero qué narices A dónde tengo que ir Y esas bolas Que van hacia allá Vale Vale, me curo Y es por aquí En principio, ¿no? Activando Vale Vale Vale, bien Vale, vale, vale Guay Perfecto A ver Esto es para combatir Aquí arriba y ahí abajo, ¿no? Ah, vale Peleas en los dos lados Vale 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 ¿Qué queda por ahí? ¿Qué queda? Dos sapos A ver, bicharracos Acabaré antes Acabaré antes Vale 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 Muy bien Vale Aquí abajo No hay nada No parece, ¿no? Vale 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 Pues seguimos adelante A ver De aquí De aquí será hasta la grieta Me imagino Vale Cuidadito Cuidadito Por ahí arriba Por ahí arriba Hay una vasija No sabía exactamente A dónde tenía que ir A ver Hay un chorro de aire ahí Que me va a lanzar hacia arriba Así que imagino que es por ahí Vale 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 Pero tengo que bajar ¿Qué? ¿Me ha...? ¿Por qué lo pierdo? ¿Por qué me quedo sin energía o por qué es? Supongo que sí es por eso, ¿no? Vale Vale, a ver Hacia allá No llegaré de una Y ahora sí puedo Por algún motivo No sé a dónde tengo que ir, tío Me quedo sin alma de esa Me cago en todo Vamos No veo nada Vale, 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 vale Me vale Uf Venga Peleita Vale, bien Vale, bien Es maravilloso Pelearse en un sitio tan Con tanto espacio Ah Muy bien Este bicho Bien por ti, bicharraco Vale Vale, bien Vamos a agarrar a las mantis, ¿no? ¡Hombre! Magnífico ¿Cómo pretenden que pelee? ¿Dónde está la otra? Vale Vale, una menos Vale Vale Bien Perfecto Es un poco innecesario, ¿eh? Es decir Que te pongan Todo tan recogidito Vale A ver ¿Hacia dónde ahora? Por ahí Bueno Pues nada Sigo las bolitas No No Uf Por perspectiva No veo nada Vale Vale Cuidado Cuidado Vale 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 Bien ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Explosiones de las bolitas, ¿no? Supongo Cuidado 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 ¿Qué está pasando? ¿Yo me puedo subir aquí? La verdad Aquí no hay nada Pues nada Vamos a ver ¿Me mataré? Que no tengo nada claro esto, ¿eh? Vale Al principio voy bien Vale Vale Peleita, ¿no? Vale ¿Qué es ese ruido? madre mía, apunta bien ahí está, enemigo un poco raro este vale Vale, que queda Vale Vierta los recursos que pueda Tope Vámonos Oh Hostia, vaya pedazo de lo que sea, ¿no? Es gigante Qué narices Este bicho es inmenso Tiene unas piedras Vale Ahí se puede escalar, por ahí Y por ahí también Vale Hola bicharraco Este es el Gano Nadie es más importante para los Ganoko Es considerado como el más sabio y grande de su gente Su vida ha sido tan larga que algunos incluso lo consideran como un dios Ha viajado a lo largo y ancho del mundo conocido a los mismos semidioses y forjado buenas relaciones con algunos de ellos A diferencia del resto de los Ganoko Ganó Tiene una conexión con el mundo espiritual Una fuerza fuera de lo natural Malévola Y está nublando Nublando su buen juicio Corrompiendo su mente Y convirtiéndolo en un títer salvaje Acarreando caos y destrucción a lo largo de la sierra Que sí, que sí, que es muy mala gente Ya está Debe haber una forma de liberarlo de esta corrupción Así quizá Ya le ha quitado vida Hay otra ahí abajo Hay otra ahí abajo Vamos Vamos Estoy en su cabeza A ver Recupera No 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 Vamos 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 Muévete Wow ¿Qué ha sido eso? Vale Vale, vale ¿Qué sale de ahí? Vale, bien Vale 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 Vale, vale ¿Dónde tiene el siguiente cristal rojo, tío? ¿Dónde tiene el siguiente cristal rojo, tío? Vale 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 Vale, vale, vale Vale Otra vez arriba, ¿no? Vale 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 Me mola esta pelea. Vale, pero no llego. Vale, vale. Vuelve a no ser aquí. Madre mía, el controlcito. Vamos a esperar a que se mueva de nuevo. No te creo, tío. Venga, sube. Vale. Nada. Cuesta mantenerlo porque no gira cuando tiene que girar. ¿Dónde está la subida ahora? Maravilloso. Necesito poder escalarlo a él. Vale. Vale. No. ¿Por qué atacaste allá? Vale, 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 vale. 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 Cuánto sapo. Vale. 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 Maravilloso. Vale. Hola Temis. Tengo que esperarme aquí porque si no me he quedado sin energía aquí arriba. Y no pillo las otras, no sé si voy a llegar. A ver, cuidado que se va a mover ahora. Vale. Le gané a ganó. ¡Uh! ¿Qué pasó? Soy libre de nuevo. Tú eres el Sucuruame. Has llegado lejos, hijo de las estrellas. Tu camino ha sido largo y lleno de retos, pero finalmente estás en la cúspide de tu aventura. Tochapi no se ha equivocado al elegirte. Yo soy Ganó, el más viejo y sabio de los Ganoko. He recorrido este mundo por más años de los que puedo contar. He visto estas tierras formarse y crecer, llenarse de vida. Y de musgo también. He visto también como las praderas, los árboles y las flores se marchitan para dar lugar a otras más jóvenes y más bellas. Alguna fe habrá. En mi largo andar he sido testigo de muchas cosas. Las maravillas que puede construir el hombre, la bondad con la que se tratan los hermanos y la devoción con la que se veneran a los dioses. Ah, hace mucho tiempo que no veo ninguna de esas cosas. Sucuruame. Tochapi y yo tenemos que... Lo que se esconde en el mundo de los de abajo es que está causando maldad y corrupción en la superficie. Al bloquear la entrada al inframundo pensé que podría darles un poco más de tiempo, pero... Solo me convertí en un obstáculo más. Hijo de las estrellas, hace mucho tiempo que no conocí a alguien con tu determinación y tu habilidad. Eso te será muy útil una vez que desciendas al inframundo, pero no lo olvides. La cualidad más importante que posees es la pureza de tu corazón. La pureza del pueblo Tarahumara. Mientras las mantengas puro tu corazón y tu espíritu, no importa a cuánta maldad estés expuesto. Nada podrá quebrantar tu determinación. Mi trabajo aquí está completo. Hijo de las estrellas, ahora es tu turno. Ve al mundo inferior, encuentra a quien esté causando todos estos males y regresa la paz al mundo. Todos estamos contigo, sucúrbame. No te rindas ahora. ¡Vale, bicharraco! Este mundo tiene... A ver, voy a... Solo puedo pillar a lo de Vera, ¿no? Lo demás lo tengo a tope. A ver, que voy a ir... Que es la zona final a donde voy. En el bestiario... Ah, está todo. Aquí está, ganó. Y solo me queda un enemigo por ver que es el boss final. ¿Cuántas almas de estas tengo? 800. Podría ir al segundo nivel a... A pillar... Mejoras. De algo. No sé, pues porque sí. En principio es... Espérate tú, es por la puerta. Es que es por ahí. Tampoco me puedo ir ahora. No puedo. Es que no voy a hacerme todo el recorrido de nuevo. Me niego. ¿Te imaginas que me voy a comprar a la tienda y tengo que hacerme otra vez todo el vuelo ese que me he hecho hasta aquí? Todas esas zonas con bolitas y demás. Vamos. Al inframundo. Por el pozo. Vámonos. Me he metido en la olla, tú. En la marmita. Mulaca, lo lograste. Justo como estaba escrito. ¡Ahí, Corrión! Aquel que de entre los Tarahumaras más brille será el que nos haga creadores de una segunda oportunidad una vez que el mundo esté limpio. Después de todos mis años observando a los hijos de las estrellas, la nobleza de tu familia resaltó. Si ha de haber un elegido, tenía que ser el último de tu sangre. Debería ser tú. Ganó. Nos consiguió un poco más de tiempo, suficiente para reunir a todos los semidioses. Ha llegado el momento de unirme con mis hermanos y otorgarte esto a ti. Mi bendición te permitirá sobrevivir en el inframundo. Ahí te enfrentarás a tu mayor reto hasta ahora. Si algo o alguien te roba un alma, debes acudir a un Tsukuruame para que te la recupere por ti. Relé Nairale. Cuánto colorido. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un invitado. Fumadita de nivel, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Y dónde estoy? ¡En ningún sitio! No aparezco en ningún sitio. Vale. ¡Hostias! El alma de este último simplemente me sirve para mantenerme vivo aquí en esta zona. O sea, por eso el logro de que el juego antes no puede llegar aquí. De ninguna manera. ¿Hacia dónde voy? No debería tener un... ¡Ey! ¡Hola! ¿El mundo realmente cambiará si logramos detener la corrupción ahora? ¿Realmente vale la pena salvar un mundo a medias? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿He saltado algo? Es que no me cuadra... ¿Ahí voy a llegar de un salto? No sé yo, eh. ¿Ahí voy a llegar de un salto? Sí. O igual sí. Vale. Y aquí hay una aloe vera. Me la llevo. ¿Así que crees que puedes derrotarme? Me... Muero por verte intentar. Pues eso es lo que te va a pasar. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Hacemos un poco de uso de todos los poderes. Para que veas realmente que te hacen falta aquí. Porque si no... ¡Ey! ¡Mierda! No lo he visto. ¡Ey! 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 ¡Ascensorcito! ¡Ah! ¿Se pierde? ¡Ah! Que vienen más. Vale, vale. Pues me voy en el siguiente. Si puede ser. Ahí viene. Ahí hay otra personita. No me ha dejado ninguna, ¿no? Bueno. Sí. Tampoco me importa eso. No te rindas, hijo de las estrellas. Tienes a los semidioses de tu lado. No tienes a todos... Nos tienes a todos nosotros de tu lado. No te detengas ahora. Te daré un consejo, chico. Cuida tus siguientes pasos. Pues pueden ser los últimos. Vale. Me voy a pelear aquí contra... Contra... No sé lo que es. Me voy a pelear contra una clase de matemáticas. Vale. Un poquito de todo. Vale. Vale. Se carga a sus... Aliados. Voy a darle vueltas. Bien. Vale. Cuando les dé la vuelta... Ahora. Bien. 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 Hola. Me he dado en el ojo. Me he metido en el juego. Confuido. Vale. Que salgan más. Voy a pelear contra todos los bosses Vale, primero hecho O al menos contra todos los enemigos Una fase hecha Vale, se ha iluminado algo ¿Qué? Vale ¿Ahí hay algo? No, había algo No es esto que era ese No me ha quitado vida Es el siguiente ¡Oh! Vale Vale, ahora salían muchos, ¿verdad? Ahí está Ataca Esto no se podía frenar de ninguna manera No, no se puede frenar de ninguna manera No se puede esquivar eso, ¿verdad? Baja No veo un cagao ¿Dónde está? ¡Quemador! ¡Baja! Vale ¡Ay, no! Esa planta Era para mí Vale, vale, vale Voy a tener que luchar contra todos Vale, voy a aprovechar Vale, voy a aprovechar Ahí queda otra, pero bueno Ah, bueno Vuelve a reaparecer Vamos Esto va a ser el infierno, ¿eh? Odio estos bichos Hay que atacarles Hay que atacarles a todos desde lejos seguro Porque se maten entre ellas Vale Cuidado Me gusta Vale Vale Vale, bien Bien Me gusta Me gusta Vale 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 Cuidado con este Vale 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 No, no le he dado Vale 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 Lo menos A ver, voy a traer a este Otro menos Bien Se van completando ahí los triangulitos Uy, casi me caigo Vale Vamos El grande Vale, este había que congelarle Que poco se usa el poder De congelar Pega un culetazo Ahí está Vamos Vale Bien, 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 bien Espalda No Vamos 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 Cuidado Venga, bicho Cuento de frente Vale Vale Si es posible darle en la cabeza Mejor, eh Vale Vale Venga Venga Vaya Perfecto No Ha estado un horpillado de frente Vale, que venga, que venga Y me quedo el ataque final para el siguiente Le he pillado antes de irme A ver, como boss final Bueno Esperaba Tendría que pelearme contra algo en sí No contra todo, porque esto es repetitivo Obviamente Que toca Ya está Muy bien muchacho Será un placer poner el fin a este juego tuyo El fin a tu vida Nuevo enemigo T Se ha quedado pillado Ah, muy bien, mira El amo del inframundo La encarnación misma de la muerte A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, me dejas Es un boss del de Mekrai No mueren entre ellos Ah, ha asomado el corazón ¿Cuándo vas a mostrar el corazón otra vez? ¿Qué es esto? No 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 le he hecho nada, ¿verdad? No, no le he hecho nada Tiene 800 de vida Cuidado Cuidado, ¿verdad? Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale No le he dado Cuidado Vale Vale, hombre Vale, vale Vale ¡Vaya! Vale, 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 vale Me da porque sí un poco ¿Qué? 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 A ver, a ver ¿Me dejáis ver algo? No sé qué narices tengo que hacer cuando pasa eso Vale, esa le ha hecho pupa Hola Vale Vale, si salgo volando no me da Perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, eso es para quitarme vida y ya Móvete, móvete, móvete Móvete No se puede evitar eso, ¿no? No se puede evitar eso, ¿no? Pero lo que hago cuando hace esto Bueno, yo lo curo aquí en medio y ya está Le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? No se puede hacer absolutamente nada No se puede hacer absolutamente nada Ah, que puedo salir de aquí No se puede hacer Oh, no se puede hacer Ya… Yeah… Voy a espiarle un poco la mecánica y ya. Hijo mío, has peleado con fiereza. Este trayecto tuyo te ha llevado muy lejos de casa. Desde el desolado desierto hasta la caverna más profunda has caminado por donde nadie se atrevió, encontrando aliados que nadie más pudo. Tus acciones no han pasado desapercibidas, no por los que están arriba. Pero tu objetivo fue el incorrecto, pequeña estrella. Has asumido que Teregory, el maldecido, ha propagado maldad y corrupción en el mundo. Has asumido que debido a él la destrucción plagaba estas tierras, haciendo que el hombre peleara el uno con el otro. La verdad es que no es por Teregory que el mundo se hundió en la maldad. No es por Teregory que los corazones del hombre se volvieron fríos y oscuros. Es porque el hombre se volvió corrupto y las criaturas comenzaron a pelear. Que Teregory se formó en primer lugar. Él se nutre de esa corrupción. En efecto, nace de la maldad y el odio, pero no es la causa, sino la consecuencia. Puedes derrotarlo todas las veces que desees. Simplemente volverá a nacer, alimentado por la corrupción del mundo. Es por esto que debemos ponerle fin a este mundo. Ah, muy bien. Creímos que las cosas encontrarían su lugar. Que los males se corregirían y que las cosas volverían a la normalidad. Pero que volvería la paz. Estábamos equivocados. Un nuevo comienzo es la única solución que nos queda. Un nuevo comienzo donde usemos lo que hemos aprendido para forjar un mundo mejor. Aunque Es debido a ti, Mulaka, que ahora vemos las grandes cosas de las que tu gente es capaz. Las distancias que viajarán para alcanzar tus metas. Es por ti que ahora vemos el valor del pueblo Tarunmar. Y es por eso que hemos decidido permitir a tu gente trascender a este nuevo mundo. Un mundo donde podrás prosperar mientras puedas infundir la pureza de tu corazón a tu gente. Un mundo donde podrán prosperar mientras sean capaces de seguir tus pasos. ¿Y ya está? Que me quema la arena, estoy en la playa. Las decisiones de los dioses de arriba son difíciles de entender. Por mucho que purgues el mundo, siempre habrá quien la lié. Pero ellos quieren lo mejor para nosotros. Debemos confiar en que nos aman. Ya que somos su creación. Los esfuerzos de Mulaka han demostrado que la humanidad tiene valor. Sin embargo, a veces es mejor volver a empezar. ¿Me muevo? Ah, vale, me muevo yo. Hostia, que chulo. Esto me recuerda mucho al final de... ¿Cómo se llama el juego? Lost Ember. Ah, me dan puntos. Estoy viendo ahí abajo. En los créditos. Supongo que el estudio... No lo he investigado, pero el estudio tiene que ser mexicano fijo. Muy chulo, ¿eh? Este Mulaka. Y queda muchísimo coleccionable ahora que tenemos todos los poderes. Artísticamente está muy guay. Esta tontería que te mantiene entretenido hasta en los créditos. Está muy bien. Lo único que se me ha hecho bastante pesadito ha sido el tema del control en ciertos momentos. Estaba un poco tedioso. Pero quizás más un tema de sensibilidad. Porque si lanzabas un ataque no estando mirando hacia donde debes, el personaje directamente va a atacar ahí. Y es muy... mucha sensibilidad. Pero nada. Gracias a vosotros, Lienzo, por crearlo. Y aquí estamos. Supongo que... Sí, me dejarán... Sí. Si yo le doy aquí... Me debe de meter... Ajusto para meterte aquí dentro de... En principio debes tenerlo como hecho. No me lo cuenta la parte final. O es otro mundo que no tengo aquí. Pero aquí me pone donde estamos que me faltan los dos espíritus. Y los he pillado dentro. Entonces no te lo cuenta. O sea, puedes irte a los demás mundos a intentar completarlo todo ya que lo tienes. Y darle ahí a tope. Y darle ahí a tope. El juego se... Se hace entretenidito. Y te da unas cuantitas horas. La verdad. No es excesivamente largo. Pero... Coño. El típico juego... Que quiere seguir jugando para ver qué es lo que viene después. Pues nada. Hasta aquí, mulaca. Nos vemos próximamente con otra cosita. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Y nada. Ya sabéis. Un pequeño like. Un comentario. Siempre es bienvenido. Dislike si nos ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal. Siempre lo que os guste mi contenido. Nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao. Chao.